Como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos Perdidos en el Ártico? Basada en la increíble historia real, así como también en la novela publicada póstumamente Dos contra el hielo de Egnar Mikkelsen, explorador y escritor danés protagonista de la misma, Perdidos en el Ártico nos adentra en la Groenlandia de 1909 durante una misión de la Expedición Alabama de Dinamarca. Dirige Peter Flint, realizador de Arn, el Caballero Templario de 2007 o la saga de películas Janika Benston de 2012. Escribe el debutante Joe Derrick junto a la estrella Nicolai Koster Valdau, quien solo había escrito una película antes, Pista Falsa, del 98. Es también productor como el reconocido cineasta islandés Baltasar Kormakur, realizador de otras películas basadas en hechos reales como Everest de 2015 y a la deriva de 2018. El actor de Juego de Tronos, que repite en Netflix tras Pequeños Delitos de 2017, protagoniza como el líder de la expedición Egnar Mikkelsen junto a Joe Cole, actor de Peaky Blinders, quien también tuvo un papel en Black Mirror y da vida al joven mecánico Iber Iversen. Entrando en Perdidos en el Ártico, sus paisajes nos aplastan, su frío nos congela, su dureza nos sobrecoge. Es implacable, cruel, si es que la naturaleza puede serlo, desde luego los seres humanos sí. Es dolorosa, angustiosa, emocionante. Perdidos en el Ártico es una aventura sobresaliente en sus actuaciones, sobresaliente en sus valores visuales, sobresaliente en su espíritu de lucha, supervivencia, intención de trascendencia, inclemencia. Al menos en su primera parte. En la segunda la película no encuentra nuevas cualidades. Quizá el problema sea que está basada en una historia real y que realmente no ocurriese nada más de lo que la película nos muestra y no quisieran ficcionar nada que no esté en el libro de Egnar Mikkelsen. Lo comprendo y no siento que la segunda parte extropee la experiencia, pero no dobla la apuesta. Perdidos en el Ártico tenía mucho más potencial, pero siento que tampoco tiene sentido darle vueltas a lo que podría haber sido, aún así continuamos degustando las majestuosas imágenes creadas por el director de foto Torben Forsberg. Decoradas por la partitura de Volker Berterman. De un Joe Cole fascinante que se sigue alejando de John Shelby a base de talento. La extraña química que tiene con Nikolai Koster-Baldau que nunca se convierte en un verdadero bromance. El pausado ritmo que nos adentra en el sentir que debieron tener nuestros exploradores. Degustando una historia real interesante de exploración que cambió la historia de Groenlandia. Perdidos en el Ártico no es ideal, pero tiene muchas, muchas cualidades para conocer y no disfrutar porque es triste, en especial si sufrís cuando los perros sufren en el cine. Pero sí descubrir la aventura ártica que vivieron Egnar Mikkelsen y Iber Iversen en 1909 en Groenlandia.